Pasamos a temas políticos. En un acto que reunió a cientos de simpatizantes, el partido de gobierno demostró su apoyo al presidente de Puesto de Honduras, José Manuel Zelaya, y exigió la restitución en su cargo. En la concentración participaron representantes de partidos de izquierda de Honduras y de Nicaragua. Los simpatizantes del FMLN se diseminaron en un aproximado de dos cuadras de la Alameda Juan Pablo II, a la altura del Banco Central de Reserva, donde con grupos de música portando pancartas y entonando consignas populares y antigolpistas, la dirigencia junto a su militancia reiteraron su apoyo a Manuel Zelaya. Los participantes llegaron en caravanas desde diferentes lugares del país horas antes de que iniciara. Esa venida a Comalapa y esa celebración de su cumpleaños que Cifrido, Orestes y Ramiro le dieron al presidente Mel fue algo especial. Y no tengo ninguna duda de que sirvió en todos los esfuerzos del presidente Mel Zelaya de regresar a Tegucigalpa. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que haya sucedido así y que el siguiente día amaneciera ahí en Tegucigalpa. Esto es decirle al mundo que El Salvador también está apoyando, que se restablezca el orden constitucional. Al evento acudieron también representantes del Frente Nacional de la Resistencia en Honduras, del Movimiento Sindical de Nicaragua y la presidenta del Parlacen, que acuerparon el llamado para el retorno del orden constitucional en Honduras. No es contra Honduras, ni es contra José Manuel Zelaya Rosales. El golpe de Estado es para todos los países democráticos que luchan por sus pueblos. Es una situación que el pueblo hongreño no acepta y como tampoco aceptamos la imposición del dictador. Vamos a luchar porque no se siga utilizando las instituciones para reprimir al pueblo. Vía telefónica, el presidente de Puesto agradeció el apoyo e invitó a continuar defendiendo la democracia en los países del área. También queremos que el pueblo de El Salvador eleve su voz en esta asamblea, para que el Consejo de Seguridad vuelva sus ojos a Centroamérica, para que no deje que aquí vuelva la convulsión y vuelva las armas a hacer la solución de nuestros problemas. El evento denominado fuera los golpistas organizado por el FMLN en apoyo a Manuel Zelaya, surge a escasos días que el gobierno de facto de Honduras denunciara una supuesta intervención del partido en el gobierno de El Salvador. en la crisis interna del vecino país. Para Teleprensa, Canal 33, Armadurquía.